Los turistas ya llegan en masa a uno de los balnearios favoritos de la región de Atacama, Luz Barrientos, con todos los detalles. Luz, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Claro, ustedes ya lo decían, comenzó esta primera quincena de la época estival y de inmediato se sintió la llegada de turistas y de visitantes, por lo menos acá en la región de Atacama. Hablamos específicamente de Bahía Inglesa, un destino donde todos los años llegan desde distintos rincones del país y también de países vecinos, bueno, eso era antes de la pandemia. Ahora, también con menos restricciones, se ha sentido mucho más la llegada de estos visitantes. El agua turquesa, la arena blanca, por supuesto, encantan y hacen de este lugar uno de los favoritos para veranear. Así que si todavía no se decide por dónde ir de vacaciones, ponga mucha atención a la siguiente nota. Así luce por estos días uno de los balnearios más concurridos de Atacama. Días soleados que han sabido aprovechar los turistas que han comenzado a llegar desde más al norte y del sur. Muy lindo el color del mar, las arenas blancas, todo. Nosotros venimos de Antofagasta, acá tenemos de Calama y Colombia. Acá ya se ve un poquito más de vegetación, un poquito nada más con desierto, pero bonito. A salir un poco de la rutina, de las mascarillas, un poco liberarnos. Y eso de contagiarnos de las maravillas que tiene la región de Atacama para nosotros. Hace 20 años que vine cuando era más chica y desde ahí que no venía. Arenas blancas y aguas turquesas son el símbolo de un atractivo turístico que también destaca por su gastronomía local, donde los infaltables son los mariscos. En el restaurante Bahía Grill aseguran que el plato más solicitado es este, el pulpo grillado. Acá les presento un pulpo grillado, un plato típico acá del restaurante. Es pulpo grillado a la plancha con un chimichurri de la casa, acompañado de unas ricas papas doradas con toques de merken, cebollín, y esto es acompañado de salsa de olivo y salsa verde preparado acá en el restaurante. Así que lo invitamos para que lo vengan a probar porque es exquisito y no se lo pueden perder cada vez que vengan acá al restaurante. Distintos menús con precios que van desde los 8 mil pesos, rubro gastronómico que ya está sacando cuentas alegres y que pronostica una buena temporada estival, mejor que la del año pasado, donde había mayores restricciones sanitarias. El movimiento de gente ha sido mucho, hora de almuerzo mucha gente, tenemos paila, tenemos caldillo de congrio, tenemos sopa marinera, después tenemos lo que es pescado a los pobres. Nosotros tenemos como caballitos de batalla, tenemos las empanadas y todo lo que sea pescado, marisco, hostias no saben pocas porque no hay muchas. Tiene alta alternativa, tiene varios pescados que son típicos de acá de la zona. Interesante, buena, sabrosa, precios razonables y está pura vista, con buena compañía. Son parte de los encantos de Bahía Inglesa que se ha visto reflejada en las reservas de hoteles y cabañas. A pocos días de iniciar este 2022, la gran mayoría tiene una ocupación superior a un 70%, incluso algunos alcanzan un 90%. Nosotros tenemos lo que es reserva ya un 70% ya copado, porque la demanda ha sido alta, este verano se reactivó desde el 2 de enero ya en realidad. Tenemos poquitas casitas ya disponibles para lo que queda el resto de enero y para el otro mes lo mismo. Todas las cabañas nuestras son equipadas con cocina equipada, todas tienen baño privado y las capacidades tenemos bastante variedad. Hay cabañas pequeñas para dos personas, hasta una cabaña grande que es para 10. La mayoría viene del sur, han venido varias personas y hay muchas reservas para lo que queda de enero y para febrero también. Balneario que por ahora está libre de la fragata portuguesa que complica a turistas del litoral central y de la región de Coquimbo. Un verano en que cientos de turistas disfrutan de las bondades que ofrece el Balneario de Bahía Inglesa para desconectarse totalmente de la rutina.